La transcripción de la llamada entre el presidente Trump y el presidente ucraniano Zelensky fue publicada. En la conversación se confirmó que Trump le pidió a Zelensky que investigara el caso del hijo del ex vicepresidente Biden, que fue desacreditado en el país europeo. Esta llamada provocó que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, anunciara una consulta formal respecto a un juicio político de Trump. Fueron varios los favores que Trump le pidió, según la transcripción, como que trabaje con su abogado personal Giuliani, el secretario de justicia Barr. Esta fue otra de las frases consideradas claves de la transcripción. Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el enjuiciamiento y mucha gente quiere averiguar sobre eso, así que cualquier cosa que pueda hacer con el secretario de justicia sería genial. En ningún momento de la transcripción el presidente estadounidense amenazó al mandatario ucraniano con quitar la ayuda a su país si no hacía lo que le pedía. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos, probablemente en la historia, pero sí en la historia de Estados Unidos. Es algo vergonzoso. La carta era una gran carta, es decir, la carta que revelaba la llamada que se hizo ante la insistencia mía y de otras personas que la leyeron. Esa fue una carta amistosa. No hubo presión. Y esto fue lo que dijo el presidente ucraniano Zelensky en una reunión con el presidente Trump. Creo que leíste todo, así que creo que leíste el texto. Lo siento, pero no quiero participar en las elecciones abiertas democráticas de Estados Unidos. No, escuchaste que teníamos, creo que, una buena llamada telefónica. Era normal, hablamos de muchas cosas, así que creo y leíste que nadie me presionó. En otras palabras, no hay presión. A pesar de que no consta que haya habido una amenaza en la llamada, la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, anunció formalmente una investigación de juicio político. El presidente de Estados Unidos, en incumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, ha pedido a un gobierno extranjero que lo ayude en su campaña política. Desde la Casa Blanca, Leonardo Feldman, Voz América. Gracias. Gracias. Gracias.